la revancha que la pague Ecuador. Hola, ¿Qué tal? La Vino Tinto viene de empatar contra Bolivia en un partido que debió haber ganado por cómo se dio, por cómo recuperó una derrota parcial 1 a 0, por tener el partido 3 a 1 en el minuto 83 y recibir ese empate de Bolivia. Goles que les comparto acá mientras conversamos, pero a manera de previa lo que quiero hacer en este momento es comentar lo siguiente, más allá de palabras hechas o frases hechas como algunos se quejan con cierto nivel de razón, lo cierto es que no podemos seguir lamiéndonos las heridas por un partido que ya fue, por un partido que ya se jugó mal, por un partido que ya se empató. Quedan tres encuentros, el primero contra Ecuador, este martes a las 7 de la noche hora de Venezuela. ¿Y qué toca hacer? Primero, toca llenar las gradas del bridge de Iriarte con gente de verdad que vaya a apoyar a la selección. No que pase lo que pasó en el primer partido. También qué hay que hacer, dejar el ruido en redes sociales y ser tan derrotistas y pensar que ya se acabó todo. Son cuatro partidos, se empató uno, sí, se falló uno. Pero ¿quién no puede creer en el talento? Solo aquellos que andan por ahí diciendo, ay, que no hay talento, que no sé qué, y después se montan, sí, cuando la vino tinto empieza a ganar. Ya lo vimos hace un año cómo le pegaron a estos jugadores y algunos de ellos y cómo en el transcurso del año empezaron a darse cuenta que estos jugadores son más de lo que te pueden mostrar en un solo partido. Ya basta de atacar individualmente a un jugador porque una noche no le salió un partido. Por ahí no va. El apoyo del fanático debe ser constante en las buenas, en las malas y en las difíciles, sin que esto no quiera decir que la crítica deportiva y la crítica futbolera siempre tiene un espacio. Toca un partido contra Ecuador que vamos a analizar a profundidad esta noche en la conversa futbolera, pero yo les quiero dejar acá primero el apoyo a los muchachos, a la Sub-23, que va a buscar que le duele más ese resultado que a nosotros mismos porque ellos son los que le pasó en la cancha. Yo les aseguro que ese equipo tiene una bronca descomunal, que todos los 23, desde los que jugaron hasta los que no jugaron, todos tienen una bronca espectacular porque un partido que tenían en la mano se les escurrió entre los dedos. Entonces, que esto lo pague Ecuador, que la Vinotinto y Ricardo Baliño sepan reconducir esto. Arreglar los problemas que pasaron en la media cancha, que arreglen los problemas y los errores que arrojaron los goles en el fondo. Y por sobre todas las cosas, entender que Ecuador es un rival más. Porque si bien es cierto, Ecuador viene de golear a Colombia, lo viene de hacer en el minuto 73 jugando desde el 24 con uno más y que Ecuador son 11 jugadores también. Nada está perdido hasta que se terminen los 90 minutos. Y ahora toca, sí, más difícil porque no es que se gane un punto, sí, se perdieron dos. Pero ahora toca lo mejor. Ahora toca el tema de resiliencia, a ver cómo se pueden recuperar. Toca las correcciones de Ricardo Baliño. Bueno, toca la superación de estos jugadores y toca el apoyo que debe haber en la afición porque esto apenas comienza, por más frase cliché que esto tenga. Entonces, ¿te anotas o te bajas de la Vinotinto? Te leo porque aquí tus comentarios y tu voz es protagonista en este canal Fútbol en Línea. Hasta aquí esta edición express de Fútbol en Línea, una presentación de JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte. Nos vemos esta noche con el análisis a profundidad de Ecuador, por supuesto en la conversa futbolera, con tu 11 titular, también las modificaciones que propones para ganar este partido que ya lo dijo Ricardo Baliño. Contra Ecuador no queda otra sino ganar. Mañana haremos las evaluaciones dependiendo de cómo se juegue, cómo se pierda, cómo se gana, cómo se empate y sobre todo lo que veamos en el terreno de juego. ¿Estás o no estás montado? Con la selección venezolana. Nos vemos esta noche y nos vemos aquí todos los días. Si te suscribes porque aquí se consume contenido de Vinotinto como este. La revancha que el fútbol siempre te da, esta vez que la pague Ecuador. Nos vemos.